Ya que a partir del 1 de agosto en adelante, estamos usando reservas que tarde o temprano se agotarán. Y esa fecha se adelanta todos los años. Como dijo el ex Presidente de Estados Unidos en su última visita a Argentina el año pasado, nosotros somos la primera generación en sufrir las consecuencias del cambio climático y la última en poder hacer algo para cambiarlo. Y es importantísimo porque significa que somos una bisagra para muchísimas otras generaciones. Y es ahí donde Argentina, y especialmente Santa Fe, yo creo, que tenemos un rol fundamental desde la agroindustria, desde los biocombustibles, desde lo que podemos generar.